Hola, ¿se me escucha? Bueno, es que ya con el estado de confinamiento casi no tenemos internet por aquí. Muy buenas, soy Toni, Toni Villuendas, y hoy os vamos a traer nuestra canción más importante, como también tenéis aquí puesta ahora mismo, y queríamos remarcar que esta canción, como estamos en este confinamiento, ha sido grabada en diferentes partes de España, desde Sevilla, Valencia, con todos los integrantes del grupo para que así podamos tener un ratito con vosotros y que disfrutéis, porque de verdad, se hace un buen trabajo y queremos daros muchos ánimos. Así que, ¡a por todas! ¡Suscríbete al canal! 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 Abre la puerta hacia un mundo real Donde la noche acaba El tiempo es de cristal Que refleja tu valor Que sigue como un reloj Sin temor un mundo de valientes Tu valor que sigue como un reloj Sin temor un mundo de valientes Y ahora detrás de tu máscara solo hay verdad Busca lo único que hay en ti Atrévete a brillar Suscríbete al canal Despierta Solo despierta Y abre la puerta Hacia un mundo real Donde la noche acaba El tiempo es de cristal Que refleja Tu valor que sigue como un reloj Sin temor, un mundo de valientes Tu valor que sigue como un reloj Sin temor, un mundo de valientes Sin temor, un mundo de valientes Sin temor, un mundo de valientes 000